Es que lástima que no pude fotografiar toda la conversación que sostuve con ella ¿Quieres alquilarla? ¿Para qué? Ya vi la mejor parte ¿Sabes qué es más extremo que Extreme Rules? Descargarte OneFootball Una muy linda aplicación donde si eres hincha de Boquita Puedes ir a tu equipito Boca Junior Es súper fácil de usarla Tiene su sección de noticias donde te vas a enterar todo lo que ocurre con el mundo del balompié Una muy picante sección de fichajes donde puedes ver si Boquita va a traer a De Rossi, Beckham Incluso si Ronaldinho y Totti van a salir del retiro para jugar en Boca En la sección de partidos si sos un bobo que no va a la cancha No importa, acá te vas a enterar cuándo y dónde juegan Incluso cuántos goles se comió tu equipucho La aplicación es gratuita y está disponible para Android y iOS O puedes simplemente picarle el link de la descripción y descargarla bien perronamente ¡Boca la concha a tu madre! WWE Extreme Rules 2019 Análisis Picante Comenzamos con el kickoff, lucha por el campeonato intracontinental Finn Balor vs Shinsuke Nakamura No esperaba una lucha de 5 estrellas y mucho menos estando en el kickoff Pero tampoco esperaba que fuera tan horrible combate Fue un encuentro espantoso, lleno de boches, movidas a destiempo, falta de coordinación Y los camarógrafos no ayudaron en nada para al menos maquillar todo el desastre Un seguidor había comentado que si Nakamura lucha bien es porque lo aprendió en México Amigo, vas a tener que dejar de decir eso porque desprestigia la lucha mexicana Ya de por sí Nakamura no tuvo ninguna lucha memorable en el roster principal Y lo de ayer fue vergonzoso Finn Balor tendría que haber detenido Se apresuraron en quitarle el título intercontinental Y más de esta forma tan fea Que otra vez parece que le dan el título a Nakamura simplemente para tenerlo contento Lucha por el campeonato crucero Drew Gulak vs Tony Nis Al principio les costó tomar ritmo Se sentía demasiado la diferencia de estilos Uno más técnico y el otro más de lucha libre aérea Pero iba a llegar el momento en donde se estaba poniendo buena la cosa Ahora sí dije Se viene una lucha épica para la historia Y no, apenas se encendió la mecha Y Drew Gulak se lleva la victoria Terminando abruptamente la contienda Aún faltando 9 minutos para el final del kickoff Me parece que tuvieron que darle más tiempo a esta lucha Porque no tuvo oportunidad de llegar a hacer un combate Que esté a la altura de los cruceros El pay per view iniciaba con Undertaker y Roman Reigns Versus Shane McMahon y Drew McIntyre En una No Holds Barred Match Como para justificar lo de Extreme Rules Fueron agregando estas estipulaciones chafas a última hora Lo que no fue chafa fue la lucha Fue bastante buena y divertida Un gran combate a lo viejo escuela Undertaker con 70.000 años encima Dio mejor lucha que Nakamura Eso sí que es algo muy loco Todo el camino de esta lucha Todo lo que Shane McMahon nos rompió las pelotas semana a semana Al menos cerró con un gran encuentro Undertaker se lleva la victoria sobre Shane McMahon Aplicando la tumba rompecuellos Si funcionó bien el equipo Taker y Reigns Lucha por los campeonatos en pareja de Raw The Revival vs The Usos Fue una buena lucha entretenida Para disfrutar específicamente de lo que pasaba en el ring Sin embargo no deja de sentirse como un relleno molesto Ya que esos títulos como ya había dicho Son mierda Lo que tiene The Revival y me gusta eso Porque lo que perjudica a estos usos Es que sean faces con personajes que fueron creados para ser rudos Y eso no tiene ningún puto sentido Alice Black vs Cesaro Una muy hermosa lucha Recomendada que la vean Y es que no hace falta hablar mucho de Alice Blacks Porque yo creo que tiene un buen futuro Incluso en el roster principal Sobre todo por el personaje oscuro que tiene Pero Cesaro Tan olvidado y bastardeado Y es tremendo luchador Por lejos de los mejores del mundo Y pensar que WWE Puyea hasta la luna A cada mediocre y soberbio Que no tiene nada para ser soberbio Cuando Cesaro Es prácticamente un dios De la lucha libre Me gustaría ver una revancha de esta lucha Pero con un Cesaro que tenga creibilidad Sería bueno que cada quien siga a su camino Solo que esta vez le den a Cesaro el push Y el trato que merece Aunque le estoy pidiendo demasiado a una empresa de mierda Victoria para Alice Black Con una brutal Black Mask Ahora el que pega volantes Es Ortrud Con la cara de Drake Maverick El título 24-7 Y la esposa de Drake Maverick Los pegaban por todos lados Hasta en la puerta del camerino de Alexa Bliss Alexita salió y en escena pudimos ver A un negro y dos rubias Y parece que ahora si las cosas se iban a poner salvajes Lástima que las rubias no se llevan bien El negrazo agarró a Alexita del brazo Y le dijo al oído Todo lo que le iba a hacer en la camita A Alexa Bliss se le mojó toda la panocha Que lo invitó a su camerino A darle rienda suelta a la fiesta Pero llegó Carmela y se lo llevó Porque ella no quiere compartir su negro con nadie Después vimos como Alexa Bliss Se le iba a regalar a Nikki Cross Una tanga de hilo dental Para que su culo trague trapo Luego van a llegar los Street Profiles Y ya a la verga De verdad que me tuve que inventar una historia aparte Porque fue tan aburrido este segmento de backstage Que se me hizo innecesario Los Street Profiles ya me están hartando Con estas apariciones de mierda De verdad que el rostro principal Arruina todo lo que toca Handicap Match por el campeonato femenino de SmackDown Nikki Cross y Alexa Bliss vs Bayley Les dejo a Nikki Cross moviéndose así en bucle Para que la vean y usen su imaginación Ustedes que imaginan Yo por ejemplo imagino a Nikki Cross subida a un caballito Y pasando lindo día en el campo Es una muy bonita imagen mental La lucha fue una completa cagada Y es que Alexa Bliss es buena luchadora Pero no al nivel de hacer milagros No tiene la capacidad de Charlotte o Sasha Banks De hacer lucir a semejante tronco como Bayley Y mucho menos en un combate así de random Este combate mejor lo dejaban para un SmackDown Porque fue una verdadera molestia Que nos hagan perder el tiempo en este pay per view Hubo un momento en el que Bayley Tuvo la oportunidad de hacer rendir a Alexa y Nikki Al mismo tiempo Y menos mal que eso no pasó Porque era para dejar de ver la lucha femenina En WWE si eso pasaba Iba a ser una vergüenza La cuestión es que el tronco culón retuvo Cubriendo a Nikki Cross Por lo menos nos da ese alivio De que no cubrió a Alexa Bliss Que como sabrán Bayley es la puta de Alexa Y así tiene que quedar para siempre Lucha de mierda Resultado de mierda Braun Strowman vs Bobby Lashley Lucha último hombre en pie Sorprendentemente fue una lucha Entre bultos bastante entretenida Y es que así deben ser estos tipos De encuentros bultísticos Nadie quiere ver a estos hijos de putas Luchando en el ring por media hora Como son dos bestias limitadas Los queremos ver dándose en la madre Con objetos entre el público Rompiendo cosas Esa es la única forma de hacerlo entretenido Y creo que lo lograron Uno de mis momentos favoritos Fue cuando Strowman arrojó a Lashley Sobre los comentaristas en japonés Pobre Funaki que tuvo que recibir con todo Al negrazo de Trashley El final también estuvo chido Aunque esa plataforma es muy planeada Y acolchonada Pero bueno Victoria para el bulto entre hombres Triple amenaza por los campeonatos En pareja de Smackdown Una lucha de mierda Que me aburrió muchísimo Si van a ver el pay per view en diferido Adelante en esta cagada Lo único que me gustó fue el final Con un Daniel Bryan atacando a Biggie Y Biggie mostrando que no le hacían nada A sus golpes De enano borracho de mierda Algo que siempre tuvo que ser así Victoria para el New Year Day Son campeones en pareja otra vez Y ya se hicieron la fotito Mostrando que el New Year Day Ha dominado WWE Teniendo un WWE Champion Y los títulos en pareja de Smackdown Es para vomitar realmente Al único que banco del New Year Day Es a Biggie Ese negro si que es a toda madre Ojalá un día traicione a los otros negros Lucha por el campeonato de los Estados Unidos Ricochet vs A.Siles Antes de la lucha Paul Heyman vino a romper las bolas un rato El combate fue decente Esperaba algo más Pero lo hicieron bien Está pasable Para verlo mientras te tomas una cervecita O si sos como yo Que te das con la cerveza Para verla con un amargo serrano Por cierto en la primaria Cuando todos los niños Llevaban agua O jugo a la escuelita Yo era el único raro Que se preparaba su botellita De amargo serrano Pero bueno Eso es otra historia Con un poquito de ayuda De sus amigos de The Club Sobre todo de Gallows Al final El Styles se lleva la victoria Y es el nuevo campeón De los Estados Unidos Resultado válido Porque iba a ser bastante humillante Que Styles No le gane a Ricochet Ni siquiera con ayuda La imagen tendría que ser Styles WWE Champion Y Gallows y Anderson Campeones en pareja Pero no Eso está reservado Para el New Mere Day Kevin Owens vs Dolph Ziggler Una lucha que se la sacaron Del culo a último momento Y la agregaron a la fuerza En la cartelera Pero fue una cagada Porque no había tiempo Para una lucha más Entonces hicieron que Kevin Gane con una sola paralizadora Fácil y rápido Después Kevin Owens Hizo una promo de justiciero En contra de Shane Y la autoridad Pero a mi me valía verga Lo que decía este hijo de puta Yo solo estaba pensando La puta madre Como cagaron a Sigi Como lo humillaron De esta forma tan mierda Que hijos de remil puta De verdad no se que espera Dolph para irse a la mierda De esta puta empresa Lucha por el WWE Championship Kofi Kingston Versus Samoa Joe Que pedazo de sorete Ediondo Que son las luchas de Kofi Y es que no hace nada Se la pasa sobreviviendo Como un pendejo A cada tanto se manda Unos saltos locos de mierda Samoa Joe dominó Toda la lucha Pero de la nada El negro de mierda Se saca sus problemas En el paraíso Y se lleva a la victoria Y obvio que con el New Mierdey Campeones en pareja Imposible que gane Samoa Joe WWE va a explotar A estos negros Como reyes absolutos Por un tiempo más Lucha de mierda Donde agregaron La estipulación de mierda De que supuestamente Va a ser con reglas extremas Para justificar Este Extreme Rules De mierda Mierdolins Y Mierlinch La pareja hedionda Del momento Versus Baron Corbin Y Lacey Evans Por el campeonato Mierdaversal Y el campeonato Femenino Desprestigiado De Raw Acá iba a pasar Lo mejor De Extreme Rules El camarógrafo Iba a hacer su trabajo Y enfocar de lleno El culazo De Lacey Evans Esto es lo que necesitamos A falta de historias buenas Enfocame a los culazos Por favor Que ahí si vamos a mirar Los shows Todos los putos días No voy a mentir La lucha estuvo pasable Pero les quedó grande Ser el My Event Porque al fin y al cabo Todo esto era un puto circo Seth Rollins Y Becky Lynch Son una mierda Lacey Evans Con Aburridor Bin son dos retadores Sin un puto gramo De credibilidad Ni siquiera para enfrentar A sus putas abuelas El machetazo De Lonchera Y el Frog Splash De Rollins A Leche Y Aburridor Bin Sobre las mesas Estuvo chido Vean como la lonchera Toma aire Para hacer su machetazo De piernas de mierda Que es un movimiento simple Pero entiendan Que a una bulta como ella Hasta lo simple Le cuesta un chingo Por suerte El culo de Leche Evans No iba a ser lo único Bueno de todo esto Sino que también Íbamos a tener Un momento sublime Hermoso Un momento de justicia Y era Baron Corbin Aplicando el final De los días A Becky Lonchera Que belleza Bien merecido Por soberbia Y esto no es una Cuestión de género Ni para que digan Jorge Mamón Le gusta que golpeen A una mujer Para nada Porque hasta una seguidora Me mandó un mensaje Al Instagram Diciendo que le encantó Que Baron Corbin Se chingó a Becky Y yo de Diablo señorita Diablo señorita Pa que vean Que no la repudiamos Por ser mujer Ni la mamada Es que Becky Lynch Como personaje Es una puta mierda Y se la ha subido El personaje Y el push A la cabeza Que se cree La gran verga Y es un tronco De mierda Que no puede dar Una puta lucha Buena por su cuenta Por eso La gente decente Disfrutamos estas cosas Un poco de justicia Entre tanta mierda Luego de ver Que Baron Corbin Atacó a su nalguita Seth Rollins Sacó toda su furia Para hacer mierda A Corbin Como cuando Bills Atacó a Bulma Y Vegeta Se super enojó Y le metió Una putiza Así fue como Rollins Se llevó la victoria Era predecible Que iban a retener Estos putos Por suerte Ni bien terminaba La lucha Llegaba Brock Lesnar Para salvar la noche Canjear su maletín Violarse a Rollins Y llevarse el título Universal A su casa Nuevamente Sinceramente Prefiero que el mierdaversal Se vaya a la casa De Lesnar Antes que siga En manos De un tipo de mierda Como Rollins Esto es karma Eso le pasa Por ser tan mierda Con Will Osprey Por enrostrarle Su cuenta bancaria Mala persona Por creerse El más verga De todos Encima que tuvo Un puto reinado De mierda Que se vaya bien A cagar ahora No estoy feliz Con la victoria De Brock Lesnar Pero tampoco Me siento triste Porque Rollins Fue un asco Dentro y fuera Del ring Quizás a lo primero Podemos culpar Al buqueo De porque Doble Lee Mantiene como face A un heel natural Pero ya lo segundo Es culpa de él Por ser tan soberbio Y pendejo Y pensar que vendieron Camisetas Que decían Seth Rollins De Beast Slayer El degollador De bestias Que mentira Si ven a alguien Que tenga Esa camiseta De Rollins Que diga De Beast Slayer Háganle bullying Porque es un pelotudo Una pelotuda Seth Rollins Nunca fue El degollador De bestias Seth Rollins Es la puta De la bestia Y así Siempre va a ser Para ser generoso Le voy a poner Un 4 A este pay per view Hubo Varias cosas Rescatables Al principio Que comenté Pero no le pongo Más Porque en general No llena los requisitos Para llamarse Extreme Rules Este pay per view Debe ir más allá Pero WWE No se anima más Y obviamente Hubo varias luchas De mierda Así que por eso Tampoco tiene más Así que un 4 Creo que es la nota Correcta No vale la pena De cualquier forma Comerse tantas horas De evento Por un par De cosas buenas Así que Si querés Escuchar mi recomendación No te lo veas Mirate mejor Fight for the Fallen Que ese evento Si estuvo un poquito Más bueno Esto fue todo Si te gustó Dale like Comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas Mis redes sociales Yo soy Arjadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa The following announcement Has been paid for By the New World Order